Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a InfoES Hoy estoy con otro videoblog Voy camino al McDonald's de cuatro caminos aquí en Madrid que he quedado con Dani de que le conozco de hablar de haber hablado con él y eso pero nunca le conozco o no le conozco en persona y se va esta tarde para para Cádiz y entonces hemos buscado este hueco para encontrarnos y tomar algo y cambiar las impresiones mi idea era que nos encontráramos en el Mobile World Congress pero al final él no va ahí entonces pues nada nos vamos a quedar ahora y vamos a hablar la verdad es que tengo bastante ganas porque es un chaval que me cae bastante bien, aunque no lo conozco en persona, me cae muy muy bien y tiene ganas de desvirtualizarle y a ver que nos comentamos, también comentar un par de cosas voy a grabar bastantes videoblogs en el Mobile World Congress ahora estoy hablando con una de esas cámaras de acción es la EKEN H8R pero los videoblogs de Mobile los voy a grabar con una Canon perdón, con una Canon a ver, te despierta Mikel con una Panasonic no me acuerdo cuál es la Panasonic Selfie y todos los videos van a estar grabados con esa cámara con esa cámara Panasonic os dejaré el enlace en la descripción para que te echéis un vistazo porque puedo estar bastante bien para el tema de video de selfies incluso te puede valer como cámara para hacer reviews y todo porque es una cámara que es compacta, es pequeña lo único que puede tener es que no le puedes meter un micrófono aunque el micrófono que tienes es bastante bueno el micrófono que tiene esa cámara otra cosa que me ha pasado creo que me ha mirado un tuerto se ha roto el ordenador el ordenador con el que yo edito los videos ha muerto ¿qué pasa con esto? pues que no puedo editar videos vale, entonces grabaré, grabaré, grabaré y cuando pueda editaré estoy a ver si hago algún acuerdo con alguna marca de ordenadores portátiles si hay alguna marca de ordenadores que me esté escuchando algún acuerdo en el sentido de que ellos me ceden a mí un portátil para yo trabajar durante todo el año ¿vale? es un ordenador que me lo ceden ellos y yo lo que hago es que en cada video pondría un enlace a ese ordenador haciendo la promoción diciéndole que todos mis videos se editan con ese ordenador ¿vale? entonces es como algo recíproco ellos me ceden el ordenador y yo los hago publicidad durante todo el 2017 o sea que alguna empresa si hay una empresa que que hago una fecha de comunicación que tenga ordenadores o algo así y diga pues mira esta oferta me interesa ya sabe que se ponga en contacto conmigo y ya está ya estoy casi llegando bueno casi he faltado todavía un poquito o sea que que bien tengo muchas ganas de ir al mobile la verdad es que no quería estresarme pero ya estoy con el modo estrés ya estoy medio nervioso pues porque se presenta LG se presenta Huawei se presenta Nokia tengo muchas ganas de verlo cosas de Energy System que se va a presentar un teléfono con doble cámara de Energy System y luego las novedades que hay en el mobile Samsung va a presentar una tablet lo único que me ha fastidio un poco que creo que no hay presencia de Microsoft este año en el mobile no tienen stand o sea es tan como el que tenía todos los años gigantesco no lo tienen y eso me jode un poquito que no tengan stand porque claro Microsoft es una marca que me gusta bastante pero claro es que no han presentado tampoco nada este año pasado o sea han presentado pues diferentes marcas ordenadores y portadores y tablet con esta obra digo Windows 10 pero Windows o sea Microsoft como tal los últimos teléfonos los presentó el año pasado no lo anterior este año pasado lo único que ha presentado ha sido la Surface Studio y no sé yo creo que están guardando todo para la la bill estas que tienen ellos en octubre están guardando todo para esa bill a ver que que se presenta que si que tengo ganas pero bueno me hubiera gustado tocar algún telefonito alguna cosa y hacer algunas primeras impresiones de algo pero aparte de nada Sony también va a presentar algún teléfono algún X me parece o sea que muy bien tenemos lo que nos da tiempo a grabar como no voy a editar porque no tengo ordenador pues puede que me dé tiempo a grabar más cosas eso quiere decir que a lo mejor puedo grabar muchísimos más vídeos porque como todos los años lo que hago es que grabo edito subo grabo edito subo este año como no voy a editar los de los videoblogs puede que los suba cojo algún ordenador de algún compañero que vaya e intento editar un videoblog así rápidamente corriendo y lo subo porque lo que no puedo hacer es coger un ordenador de un compañero que está editando vídeos para su canal coger yo y decir no venga ahora cojo yo y y déjame el ordenador que voy a editar Dani creo que está allí si está allí está allí no le veis porque está pero está allí ahora ahora no le vemos vale y aquí está aquí le tenemos yo aquí yo preguntándote grabando el teléfono luego continuamos hola ya estamos aquí al final no grabamos nada porque estábamos de charlas y entonces no vamos a grabar nada y ahora vamos aquí a comer exacto vamos a comer me apetecía un Kentucky pero parece ser que en Tres Aguas no hay Kentucky ahora beberá alguno de las todo esto es tonto sí que en Tres Aguas sí que hay Kentucky y no sé cuándo decimos nosotros ah pero es que nosotros estamos dormidos por eso de ahí lo despiertan bien y entonces nada vamos a comer una hamburguesa lo que sea y luego yo me tengo que ir y ya se tiene que ir volando a Cádiz exacto porque estoy a 6 horas nos hemos juntado lo que hiciste el pan con la gana de comer o la persona sí yo sin charlas pero es que esta vez es un charla o sea no hemos parado hablar en todo el tiempo nos faltan horas nos faltan horas vamos a comer y continuamos pues nada chavales ya he dejado a Dani que se ha ido directamente para Cádiz hemos comido rápidamente y nos han faltado tiempo y he dado a recoger a mi hijo ¿qué te has dicho hijo? a ver ¿qué quieres decir? que esto es una maleta viajera que aquí está montando el bolsito y aquí hay que poner juegos y por eso se llama maleta viajera una maleta viajera que le han dado para que él para que él ponga los juegos y las cosas y hay dentro de un ratón y esa es la careta de policía ¿no? a ver a ver uy 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 venga pues despide despide todo el vídeo dile dile adiós chavales adiós chavales pero el saludo ¿cuál es el saludo? de Infoes ¿cómo es el saludo de Infoes? adiós no hola chavales hola chavales bienvenidos bienvenidos si no ha gustado el vídeo ya sabéis darle un me gusta se puede suscribir al canal chao